Te amo en el silencio, en el frío, en el calor... Quien parece cansado de constantes comentarios en torno a su matrimonio es David Bustamante. En cada sitio donde voy lo estoy desmintiendo, que no, que es mentira. O sea, no hay nada de verdad en eso. Tanto es así que el Cantabro llegó al Palacio de los Deportes acompañado de su mujer, Paula Echavarría. Se puede ser feliz, ¿eh? Hay que cuidarlo, hay que trabajar en ello y hay que mimar mucho a personas que te rodean y se puede ser feliz. ¿El secreto? El secreto, sin ninguna duda. El secreto, sin ninguna duda.